Oye, hay una historia tuya que no sé si todos tus fans conocen. Hace muchos años en Argentina te quemaste el brazo. Sí. Entonces tengo la foto de la quemadura, que es que la he visto y he dicho, tengo que volver a sacar esta historia. Mira, el que está en medio del fuego, ese brazo, ese es tu brazo. No. Y luego hay una fotografía de... ¡Hala! Sí. ¡Madre mía! ¡Jodillo a la brasa! ¡Oh! ¿Cómo olvidarlo? Eso fue hace como unos 12, 13 años atrás, jamás lo voy a olvidar, Comodoro Rivadavia. Es una ciudad al sur de Argentina, yo estaba haciendo una gira por todo el país y llegamos a Comodoro y cambiaron el stage, el escenario, y la pirotecnia cambió. Normalmente estaba atrás mío, entre la banda, mis músicos y yo, esta vez la pusieron al frente. Y hay un momento, en una de las canciones, estaba cantando el recuerdo, se llama ¿Quién te dijo eso, la canción? Y cuando llega el puente, lo voy a decir, el huevón que aprieta el botoncito no estaba prestando atención porque ya también tampoco fue su culpa, ya estamos acostumbrados a los cues, ¿no? Y en ese momento yo tenía el brazo encima de la pirotecnia y me quemó el brazo. Entonces la historia no termina ahí. No, porque claro, entonces te llevaron al hospital y entonces te dieron un medicamento que tú eres alérgico o algo así, ¿no? Claro, ya sé por dónde vas, pero a ver, termino el concierto y ahí llegaron los paramédicos y me ponen una inyección para el dolor porque obviamente ya se va la adrenalina y ahora empieza a arder el brazo. Y yo le digo, soy alérgico a la aspirina, soy alérgico a la aspirina y todos los derivantes de la aspirina, por favor, que esto que ustedes me van a poner no tenga aspirina. No, no tiene aspirina, ¿viste? Saqué la nalga, inyección, todo bien. Me voy a mi hotel, me empiezo a duchar después del concierto, todo bien. Y me empieza a arder la cara, a picar la cara, me entró un calor por todo el cuerpo y ya yo sabía que era una reacción alérgica. Además de que como era inyectado, es muy rápida. Vayer Faena. Claro, y tú no tienes ninguna foto, digo yo. O sea, yo tengo fotos, ahí me han operado y tengo fotos saliendo de la anestesia. Hay un momento en que dices, qué patético, y te haces una foto. Es horrible, y te haces una foto. Sí. ¿Tienes fotos? Sí, tengo fotos. No, Pablo, no. No me mires así. No me mires así. A ver, Fonsi. Fonsi, no te haría esto si no fuese porque eres platino. Digamos que has entrado... Ay, ay, ay. Es un nivel. Claro, porque soy platino ahora es parte de... Es un nivel diferente. Entonces, la noche, ahora mismo la noche va bien, estamos muy bien, pero la noche puede pasar de bien a especial. Sí, ¿tienes el móvil? Sí. Hacemos una cosa, hacemos una cosa, hacemos una cosa. Mira, estoy temblando y todo, estoy nervioso. Ni para ti ni para mí. Hacemos una cosa. Me la enseñas a mí, la veo yo, y si veo que es demasiado, no la enseñamos. Lo que pasa es que esas fotos que pusiste, yo las colgué en las redes. Esta no me he atrevido a compartirla con nadie porque es muy fuerte. Se me arrugó la cara de una manera... Como un sarpey, claro. No, la película Shrek. ¿Han visto la película Shrek? Sí. Más o menos. Wow. Parezco como un señor de 80 años. Wow. Ah, venga, por favor, échame una mano. Échame una mano en el programa, estamos bien. ¿Qué te cuesta? Ya me gusta ya. Qué nervios. No hay prisa, no hay prisa. Nos queda todavía programa, no hay ningún problema. No nos queremos ver eso. Espérate, que no estoy preparado para esto. ¿Dónde tengo esas fotos? Eh, aquí. Me reconocía el móvil cuando estabas así, ¿no? Ok, ok, ok. ¿Estás listo? Sí. ¡Eso es que broma! ¡Vaya! Mira. Claro. Como te estás viendo de mí. Te lo juro. No te lo esperabas, ¿no? A ver, no nos podéis dejar así. A ver, déjame verlo. Perfectamente. Te quiero decir una cosa. Luis, déjame verlo. He llorado, de verdad. Si tú dices que no eres tú, todo el mundo pensaría que es... Hay una persona en España que se parece que es Alonso Caparrós. Ajá. ¿Te parezco a Alonso? Ahí te pareces a Alonso Caparrós. Desde luego no pareces tú. No. Entonces, a ver... Ah, tienes dos. Sí, ahí estoy sonriendo. No, además... Me encantan las dos. Además que entro a este... Es como un mini hospital porque estoy en una ciudad muy pequeña y tengo el brazo quemado... Sí. Y la cara completamente desfigurada. Y el público me siguió porque sabía que había algo raro y iba con una capucha de la vergüenza. Entonces, entro, el doctor me mira y me dice... Como que me mira la cara, me mira el brazo. Estaba todo hecho mierda, ¿sabes? El peor día de tu vida. El peor día de mi vida. Ajá. A ver, lo quieres... Vamos a hacer una cosa. Sí, sí, sí. Ya me siento mal. Ya siento mal. Claro, no, no. Claro, es que estaría ahora muy feo. Sería poco elegante. Claro. Siendo el tío más cool. Porque soy platino. Totalmente. Y soy muy tarjeta. Totalmente. Aquí está. Elige... ¿Cuál te gusta más? Yo creo que enseñaría las dos. ¿Las dos? Sí. A ver, ¿cuál es mi cámara? Javito, por favor, vamos a acercarnos... A ver si la veis. ¡Hola! ¡No! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es otra persona! ¡Eres otra persona diferente! Picaro, no eres tú, no eres tú, soy yo. ¡No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo! No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarme así. ¡Échame la culpa!